Nosotros somos los amigos de Niño Sirreña, presentes desde la ciudad de Mexicali, Baja California, bajo las cámaras de nuestro compa Luis Morales con Real Town Zone. Por ahí presentando un tema de mis composiciones, con esto que se llama Dueña de mi alma. Un saludo para la gente bonita del kilómetro 57, y dice... Así. Déjame confesarte las cosas que yo siento cuando estás junto a mí. Déjame confesarte las cosas que yo siento al verte sonreír. Porque eres un gran amor que siento yo cuando estás junto a mí. Y es que la verdad es que me encantas, no puedo negar que a tu eterna mora. Porque la verdad es que no hay nadie, que no hay nadie más que me haga sentir muy especial. Por eso te agradezco, si no venga de mi alma. ¡Ay, te vas, chiquitilla! ¡Ay, te vas, chiquitilla! Déjame aconsejarte las cosas que me hacen sentir muy feliz. Déjame enamorarte para que en los dos estemos juntos al fin. Porque te tomé al amor, y lo siento yo cuando estás junto a mí. Y es que la verdad es que me encantas, no puedo negar que a tu eterna mora. Porque la verdad es que no hay nadie más que me haga destruir mi especial. Por eso te agradezco que sea la dueña de mi alma. ¡Ay, te vas, chiquitilla! ¡Ay, te vas, chiquitilla!